Hola a todos, hoy tengo el privilegio de venir hasta Wohu en China, esa es la ciudad Chery, la ciudad donde quedan las funciones principales del holding de este gran grupo de autos que no sólo tienen la marca Chery sino también Exceed, Haeko, en fin son varios modelos y varias marcas que están organizadas por categorías así que vinimos a conocer sus nuevas tecnologías los diferentes modelos y la noticia es que probablemente Chery regrese a nuestro país este año no sabemos todavía con qué modelos ni con qué versiones pero pues en este vídeo les voy a mostrar lo que vimos acá además de conocer diferentes autos diferentes marcas del holding Chery Inicialmente les quiero contar que el grupo Chery tiene varias marcas y las marcas van de acuerdo como al nivel de acamados, deportividad, diseño, está la gama de entrada, la gama media, la gama alta, pero digamos que la marca en este momento más popular obviamente es Chery ellos tienen varios modelos, el que está acá es el Tiggo 7 Pro Max, este es un SUV del segmento E, ellos tienen varias digamos categorías del Tiggo, muy bonito pero además de conocer acá todos los modelos y todas las versiones porque son muchísimas de hecho pues darles todos los datos no es fácil digamos que la noticia importante es que Chery está trabajando para regresar a Colombia todavía no sabemos con qué modelos todavía no sabemos con qué motorizaciones con qué versiones pero bueno aquí la idea es ver y conocer calidad de fabricación las mejoras que han tenido todos sus autos que hay otro auto también muy interesante que es el Arizo que es un sedán de hecho se ve muchísimo en las calles de de China pues hemos estado en Wupu o hemos estado en Shanghai y este carro lo ve uno mucho en las calles muy 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 bien muy bonito este es el Arizo está el Arizo 7 está el Arizo 8 miren el diseño en la parte de atrás súper llamativo qué tal esas salidas de escape se ven súper realmente bien bueno no sé si la marca apuesta por llevar un sedán a Colombia pero lo importante es que miren la calidad de fabricación los materiales el diseño del volante y la tecnología ya los probamos en diferentes y valga la redundancia pruebas en la pista realmente frenan muy bien el comportamiento dinámico es impresionante la aceleración bueno miren la calidad de los materiales los acabados en fin algo que me sorprendió es que miren por ejemplo estos modelos bien equipados con sistema sonido sony tiene algunas similitudes con algunas marcas europeas pero la verdad es que se ven supremamente bien y de este lado está el artigo 8 pro artigo por ejemplo hay versiones y vías enchufables en versiones a gasolina turbo esta pero la verdad es que el diseño se ve supremamente bien también como siempre llama la atención desde donde se viene así que bueno esperamos que serie no sorprenda en nuestro país con una versión al menos híbrida enchufable que sería pues genial sobre todo por el gusto de nuestro mercado miren este ya cambia el interior el color bueno muy muy bien por chevi cuál de estos les gusta más ya les muestro otras marcas del grupo cherry ahora les voy a mostrar otra marca que hace parte del grupo serie se llama exit con dos modelos también súper llamativos muy bonitos me gustó muchísimo el frente miren esa parrilla que se funde con el bumper esto se está volviendo muy popular no sólo en las marcas chinas sino también en otras marcas europeas que tal esas luces con esa caída y bueno la verdad es que están haciendo muy bien la tarea están haciendo muy bien las cosas en el diseño en la parte de atrás wow se ve súper súper bien este es ubique en un corte tal vez escupe en la parte de atrás algunos detalles de diseño interesantes como por esto miren el tercer stop ahí ese diseño me gustó mucho como solucionado aquí el paral de y esto en las manijas que también se está volviendo ya muy común en diferentes marcas les voy a mostrar rápidamente el interior aquí el tablero es diferente mucho más deportivo mire los controles la calidad de los materiales y acabados muy muy buenos ojalá también la marca de sida en algún momento llevará exit a colombia pues son autos que sean supremamente bien muy bien diseñados muy bien fabricados este personalmente me gustó muchísimo que tal que les parece y por aquí me encontré otro modelo que también hace parte otra marca que hace parte del grupo cherry se llama o moda por ahora ellos sólo tienen un modelo que es este moda 5 súper bonito súper llamativo igual miren la parrilla se funde con el popper el emblema ahí en la parte superior con los diseños rarísimos pero se ve súper bien la verdad es que por lo menos en shanghai estos autos en la calle wow se ven muy muy bien y la noticia acá en shanghai es que el moda 5 inicialmente salió con motor híbrido enchufable pues ahora y con motor turbo ahora ellos acaban de presentar la versión y vi o sea la versión 100% eléctrica bien en el diseño del tablero bueno con lo que he visto hasta ahora todos los autos tienen un tablero horizontal con dos pantallas digitales me gustó muchísimo en todos he visto la buena calidad fabricación en los volantes en el centro las sillas bueno la verdad es que los chinos están haciendo la tarea muy muy bien y el auto show de shanghai fue una prueba de ello la verdad es que conocí muchísimas marcas muchísimos modelos la tendencia es las tendencias en fin este moda que ya se vende en algunos países de la región pues bueno vamos a ver si también la marca pues trabaja por llevarnos estos autos a nuestro país que sé que tienen muchísimos fans qué les parece este o moda 5 ahora les voy a mostrar yo creo que uno de los autos signos del grupo chen y es este exhibe en una camioneta mucho más grande miren esa pantalla en todo el frente del tablero o sea es todo el tablero prácticamente es una pantalla digital son varias pantallas que se unen o sea es impresionante igual es muy buena calidad de fabricación los materiales los acabados en se los va a mostrar esta es una camioneta de gran tamaño tres filas de asientos exhibe bx que se ve súper bien me gusta mucho realmente los diseños no se ven tan raros y extraños o la verdad se ven muy 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 bien yo creo que en nuestro mercado de estos autos tendrían muchísimos fans vamos a mostrar el frente el rodríguez bueno ustedes yo no sé si me buscan similitudes con algunas otras marcas pero la verdad es que este lo que se ve muy 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 bien y otra noticia que nos dejó el grupo sherry aquí en esta visita a china es que nos acaba de presentar una nueva marca para el grupo que se llama Exlanis o Exlantis estos dos modelos que vemos acá son dos prototipos son autos digamos que tienen un perfil mucho más deportivo que tal el frente de ese camioneta tenemos 0.3 y hoy bueno eso seguramente tenemos que ir acostumbrarnos un poco a los nombres obviamente muchos de sus autos pues van dirigidos a ciertos mercados con diseños mucho más limpios y en este sedán con un corte pues mucho más deportivo por supuesto 100% eléctricos miren el interior con detalles de lujo acabados mucho más premium o la verdad es que no solo sherry con sus diferentes marcas sino todos los chinos pues van trabajando para comerse el mundo ahora me faltaba hablarles de jadeco jadeco es otra marca del grupo sherry tienen dos modelos aquí hay dos camionetas jadeco bueno qué les parece este diseño hay un dato es que el grupo sherry tiene sinergias con jadeco 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 jadecoj por ejemplo con una de hook también diseños limpios en diseños de todos el tipoilla MX v En el frente Con parrillas En diseños verticales En las luces Y les va a gustar el interior Bien, este ya tiene otro concepto Diseño muy diferente Ya no son pantallas horizontales Sino dos pantallas Una vertical y otra horizontal Para El computador de a bordo Igual, muy buenos materiales Acabados Los diseños, la cojinería En ese sentido, sí Ya no tienen que enviarle absolutamente nada A ninguna marca europea Bueno, la verdad, súper bien Que uno se lleva una impresión De cómo están creciendo rápidamente Las marcas chinas En este caso, pues especialmente Chery Que gracias a ellos, pues vinimos A China esta vez A un auto show de Shanghai Y a conocer Todos sus modelos Bien, ya les había mostrado El Omoda Pero aquí está en su versión Eléctrica El Omoda 5 Que esta fue Otra de las noticias Otra de las privicias Que tuvo el grupo Chery En el auto show de Shanghai Y en la presentación De Omoda 5 En su versión 100% Eléctrica Eléctrica Miren al interior Bueno, la tendencia es Los autos Amigables con el medio ambiente Ya sean Híbridos Híbridos enchufables O eléctricos Y Chery va En ese camino Precisamente aquí tienen El Omoda 5 O al lado De unas estaciones de carga Bueno, muy, muy, muy bien ¿Cuál de todos les gustó más? ¿Cuál de todos les llamó más la atención? Bueno, les voy a mostrar ahora Las pruebas de manejo Que hicimos acá en Wuhu Esta es con la Chery Tiggo 7 Pro Max Que tal vez podría ser Uno de los modelos que Regrese o Se lancen en nuestro país ¡Gracias por ver el video! Muy bien, espero les haya gustado Esta entrega Este contenido que hicimos Desde China En esta visita Que hicimos gracias Al Holding Chery Al Grupo Chery A conocer Algunas de sus marcas Algunos de sus modelos La verdad es que están creciendo Impresionante ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les llamó más la atención? Bueno, esperemos a ver Qué pasa en un futuro Cercano y mediano Ojalá El grupo y la marca Pues decida llevar Algunos de estos modelos A nuestro país Como siempre Espero les haya gustado Este contenido Este video No olviden darle like Compartirlo Suscribirse a nuestro canal Para seguir haciendo videos Como este Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!